Querétaro se transformará en un gran tablao para recibir la sexta edición del Festival Ibérica Contemporánea, que se llevará a cabo en diferentes recintos y plazas públicas entre el 15 y el 29 de julio próximo. El festival contará con la presencia de reconocidas figuras del género como Aida Gómez, Manuel Segovia y Cristóbal Reyes. La directora de la Fundación ProArt, Adriana Covarrubias, recordó en rueda de prensa que este festival se organiza con el apoyo de instituciones de los sectores público y privado, nacional e internacional, bajo la iniciativa de la Fundación ProArt. Además, los flamencos comparten cartel en Ibérica Contemporánea 2017 con figuras actuales del clásico español como Aida Gómez, Daniela Doña, Sara Calero, Cristian Lozano o Mariano Bernal, e igualmente se darán cita a grandes talentos de la danza clásica y contemporánea, disciplinas representadas por Axe Lacor, Susanne Grinder y la compañía Dagú de Corea del Sur. Todos ellos son parte de un plantel de 80 artistas invitados que protagonizarán 21 galas y eventos e impartirán 96 cursos y talleres. Notimex.